Ya no aguanto mis pecados Voy a darme una manita, voy a ver al sacristán y a darme es confesadita Vamos a ver hija mía, cuéntame lo que te pasa, que pecado cometiste Se me canta calabaza, con leche te la comiste, o andas regando la masa Soy viudita, señor cura, remedio ya no lo tengo Mucho extraño a mi marido, aunque el pobre estaba reno Lo sueño y sueño conmigo, y solito me entretengo En el cine me acosaron, porque me miraron rara Un policía me llevó, pa' que la multa pagara, y tranquilo me ordenó Es una cana luz rara Y cambia de penitencia, te de quitar la manía Hoy no duermes en tu cama Vas a dormir en la mía, y si quieres tu alma salve Lo hacemos de noche, lo hacemos de noche y día Soy viudita, señor cura Remedio ya no lo tengo Mucho extraño a mi marido, aunque el pobre estaba reno Lo sueño y sueña conmigo, y solita me entretengo Si yo he de poder salvarte, de excomulgar tus pasiones De detronar los huesitos Darte pa' tus chicharrones, y por eso de una vez Te ha de bajar las canciones Soy viudita, señor cura, de medio ya no lo tengo Mucho extraño a mi marido, aunque el pobre estaba reno Lo sueño y sueño conmigo, y solita me entretengo Y solita me entretengo Y solita me entretengo